Miles de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para expresarse en contra de una posible guerra entre su país e Irán. Los manifestantes se negaron a permanecer en silencio entre los reiterados llamados de su gobierno a atacar las centrales nucleares persas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha considerado al programa nuclear iraní de amenaza existencial, mientras que Teherán ha reiterado en varias oportunidades que está en su legítimo derecho al uso de la energía atómica con fines pacíficos. Estamos aquí hoy para protestar en contra de la guerra con Irán, que podría ser un conflicto que arrastre a todo el Oriente Medio y que no forma parte del interés del pueblo de Israel o del pueblo iraní.